Que Amor Que Amor me demostraste Señor, aquí en la tierra, tu vida la entregaste, para poder salvar mi alma, ya te doy Señor, por la salvación de mi casa. Que Amor me demostraste mi Dios, aquí en la tierra, tu vida la entregaste, para poder salvar mi alma, ya te doy Señor, por la salvación de mi casa. Que esperanza llevo en mi vida, al saber que me viene a buscar, yo me estoy preparando ya mi vida, para poder un día al cielo llegar. Que esperanza llevo yo en mi vida, al saber que me viene a buscar, yo me estoy preparando ya mi vida, para poder un día al cielo llegar. Con gozo y alegría, yo espero este gran día. Que en un abrir y cerrar de ojos, con Cristo estaremos, y a nuestros seres queridos, le abrazaremos. Un día le abrazaremos, que esperanza llevo yo en mi vida, al saber que me viene a buscar. Que esperanza llevo yo en mi vida, al saber que me viene a buscar, yo me estoy preparando ya mi vida, para poder un día al cielo llegar. Que esperanza llevo yo en mi vida, al saber que me viene a buscar, yo me estoy preparando ya mi vida, para poder un día al cielo llegar. Que esperanza llevo yo en mi vida, al saber que me viene a buscar, yo me estoy preparando ya mi vida, para poder un día al cielo llegar. Que esperanza llevo yo en mi vida, al saber que me viene a buscar, yo me estoy preparando ya mi vida. Para un día al saber que me viene a buscar, yo me estoy preparando ya mi vida, para poder un día al cielo llegar.